Caramba, a quien fuera a pensar, días atrás arrancábamos este espacio de noticias con temperaturas de 5 grados, de 4 grados, y hoy estamos a 15 grados, una temperatura pues francamente sorpresiva. Los detalles los tiene ya nuestro meteorólogo José Martín Cortés. Creo que viene más calorcito para los próximos días. Buenas noches, José Martín. Hola, Sergio, y muy buena noche a todos. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, vienen cambios en el tiempo hacia una condición un poco más calurosa, un extremo, pero sí, como bien lo comentas, después de tener temperaturas incluso por debajo de los 0 grados, nevadas a finales de 2020, hielo justamente la semana pasada, pues para estos próximos días tendremos cambios importantes. Al menos en lo que respecta a este martes, miércoles, vamos a tener efectos de dos frentes fríos, cuyas masas de aire polar son muy débiles, habrá o cambiará muy poco la temperatura. Al menos es todo propicial justamente que los frentes 29 y 30 mantengan condiciones de ambiente fresco, atemplado por las tardes, máximas en promedio entre los 20 a 25 grados se podría estar registrando. Insisto, no es una condición tan calurosa y todavía durante los amaneceres un poco más fresco, frío, con valores mínimos que podrían estar rondando entre los 5 a 10 grados Celsius, las más bajas en zonas montañosas. Sin embargo, les comentaba, a finales de la semana, Sergio, es cuando sí ya puede sentirse este ambiente un poco más caluroso. Gran parte del estado de Coahuila puede tener temperaturas altas. Al menos este miércoles por el frente frío número 30 podría sentirse un ambiente fresco. Pueden ver en esta imagen los tonos verdes en el norte del estado podrían estar rondando entre los 15 a 20 grados Celsius, mientras que en el centro y sur aproximadamente los 20. Pero a finales de la semana, especialmente el próximo viernes y fin de semana, los valores ya van a la alza. Justamente las temperaturas en gran parte del estado pueden estar superando los 25, 30 grados en algunas porciones. Ahí en la imagen vean cómo cambian esos tonos verdes a unos de gran parte del noreste en color rojo. Esto justamente va a indicar que las temperaturas estarían, les decía, de 20 a 30 grados Celsius ya sintiéndose calor. Así que, aunque el frío sabemos que es lo que más puede causar enfermedades en las vías respiratorias, ahora más bien este contraste, pasar de frío a calor, también puede tener efectos negativos. Así que, invitamos a la población que se cuide justamente evitando estos bruscos ascensos o cambios en las temperaturas, aún por las mañanas abrigarse si tienen que salir de sus hogares. Y en el día, protegerse del sol, tomar mucha agua será, por supuesto, muy importante, Sergio. Entonces, al menos a finales de esta semana vamos a tener algo de calor ahí en el noreste del país. Y solo, como un pequeño adelanto, la próxima semana, a finales de mes quizá, puedan regresar un poco más estas masas polares. Aún está entre que sí y entre que no, pero ya se lo estaremos actualizando, claro, para que estén muy bien informados por ahora. Al menos hasta el miércoles, ambiente agradable, pero finales de la semana, calor. Muchísimas gracias, José Martín Cortés. Buenas noches. A ustedes, gracias. Muy buena noche.